Cualquier producto que se genere en Pérez Celedón tendría un logo que identifique que es del Cantón. Mermeladas, quesos, panes, ropa y demás que elaboren los generaleños tendría un respaldo mayor, una vez de que se concreta el proyecto de la municipalidad. La intención es diseñar una marca Cantón con el fin de contar con más competitividad y que se destaque lo que es de Pérez Celedón. El Consejo Municipal ya aprobó un acuerdo para que el alcalde Jeffrey Montoya haga las gestiones necesarias para tenerla. Para iniciar las gestiones a nivel de consultoría, a nivel profesional, para el diseño de la marca Cantón de Pérez Celedón, que yo creo que eso es algo muy importante, pretendiendo esa competitividad y esa ubicación y que será un diseño, logos y muchas otras características que serán del uso general de todos nuestros productos y servicios acá en el Cantón de Pérez Celedón. El alcalde indicó que buscan lograr una identidad en todos los productos. Para ello se haría una consultoría donde se indiquen los colores, imágenes y formas que llevaría esta marca. La idea es que reúna todos los aspectos destacables del Cantón. De nuestro plan de gobierno, de la nueva administración, hay un objetivo claro, especificado, que es lograr una marca, una identidad Cantón. Entonces, la idea es que en su momento todos los productos que acá se producen, a nivel de comercio local, a nivel de servicios y todo, que garanticen y que sean de nuestra naturaleza, o sea, que sean realmente el Cantón de Pérez Celedón, puedan llevar ese sello. O sea, la idea es hacer una promoción importante, no solo en los productos locales, sino también como proyectarnos. Entonces, la idea pues es, pues ya dar esa función oficial, formal a la administración. También la intención es que en este 2016 se conozcan diversos diseños y que se escoja la marca. Algo que hemos incluido en nuestro plan de gobierno, en nuestro programa de gobierno, y pues desde ahora empezar a hacer esos diseños. Uno de los resultados más palpables va a ser ese sello. A ver, el equivalente a la Essential Costa Rica, la vamos a tener en el caso de Pérez Celedón, para promocionar lo local. ¿Para dónde esperaría tener esa marca? Yo esperaría, y la meta que nos proponemos es que este año ya tengamos algunas propuestas al respecto, de diseños, de colores, y que van a ser sometidas a consideración también por la parte pública. Esta propuesta está incluida dentro del plan de gobierno de Jeffrey Montoya.